El pájaro loco El pájaro y las abejas Niños, no lo intenten en casa Con razón a nadie le gustan las abejas Si no dejan todo pegajoso con su miel Construyen casas de papel maché Para que los pájaros choquen Ven este trabajo, débil, débil, débil Dije débil Se creen el equipo de abejas Pero son el equipo ¡Bijas! Quise decir que lo siento No tomo decisiones sabias Solo bromeaba, amiguitas No hagan una tormenta en un vaso de agua No tomo caubleta en un vaso de agua No tomo đó No tomo caubleta en un alMeu Cinco, cuatro, tres, dos, uno, despega. ¡Las primeras sobechas del ente! ¿Puedo tomar una fotografía? ¡Ahí! ¡Oiga, maestro! Gracias. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!